Gracias, presidenta. Muchas gracias por la exposición del informe, por traer esta información tan importante aquí a esta comisión. La evaluación de las políticas públicas y, en este caso, de la política de cooperación internacional para el desarrollo persigue consolidar un sistema de gestión de conocimiento que pueda contribuir a la mejora continua de su calidad y eficacia, es decir, a maximizar las posibilidades de impacto. Para ello, se tiene que poder aprovechar el conocimiento generado y retroalimentar la toma de decisiones. Además, la evaluación de políticas públicas facilita la transparencia y la rendición de cuentas. Esto, traducido a un lenguaje más sencillo, significa que los proyectos llevados a cabo, el trabajo realizado y evaluado, genera una serie de conclusiones que utilizamos para seguir mejorando nuestro trabajo. En ese sentido, estos informes, el informe anual de evaluación y el plan bienal, son un instrumento esencial para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, para superar dificultades y retos que se van planteando con la implementación de la política de cooperación y para incrementar su eficiencia y eficacia. A la vista de este informe, por tanto, debemos preguntarnos si el Gobierno está utilizando de manera adecuada la evaluación como instrumento de mejora de su actividad. Y la respuesta para nosotros es clara, no. Son muchos los aspectos de este informe que indican deficiencias. Vamos a ver a continuación algunos de ellos. El informe, para empezar, llega tarde. Es el aspecto más evidente. Este informe debería haber llegado antes a esta Cámara. Su valoración por parte de esta Cámara y de la sociedad civil deberían haber servido para la elaboración del plan bienal de evaluación 2017-2018, pero llegan el mismo día a esta comisión y llegan cuando ya ha pasado la mayor parte del periodo que cubre ese plan. Por otra parte, la mayor parte del informe lo ocupa información cuantitativa y descriptiva, datos interesantes sin duda, pero sería mucho más interesante contar en el informe con un enfoque más analítico y más político. Los datos son relevantes. Nos permiten, por ejemplo, conocer que 2016 ha sido el año con menos evaluaciones desde que existe este informe. También nos informa de qué actor de la cooperación española es el que lleva la carga evaluadora, son las organizaciones, son las ONGD, y de que la SEGECID o IDG Polde, que en teoría es el principal actor en la política de evaluación, tiene un número muy bajo de evaluaciones. Las organizaciones están cumpliendo con el compromiso evaluador y el Gobierno no tanto. Como decimos, los datos ofrecen información interesante, pero lo relevante es analizar la relación entre planificación, ejecución y resultados de la cooperación española. Y más importante todavía es que estos informes incluyan propuestas de mejora serias. Lo afirman los propios objetivos de la política de evaluación española. Para que la evaluación sea válida no puede dar cuenta solo del grado de ejecución o de consecución de ciertos resultados, sino también interpretar, comprender, explicar cómo y por qué la política de cooperación y la de evaluación tienen un determinado impacto. Lamentablemente, el informe anual del 2015 y del 2016, especialmente, que presenta el Gobierno no incluye propuestas de mejora, decimos, significativas. Pasamos al capítulo recursos. En lo relativo a los recursos, que el Gobierno destina a la evaluación, vemos que sigue inevitablemente la tónica general de recortes. Y desde 2009 la política de cooperación, ayuda oficial al desarrollo, se ha reducido más de un 70%, los recursos para evaluación se han reducido de manera exponencial. Vemos en el informe que se ha pasado a destinar un 0,3% del total de la AOD bilateral, en 2015, a un 0,05% en 2016. Esto, evidentemente, repercute en los recursos económicos y humanos de que dispone la división de evaluación. Celebramos la noticia de que se ha ampliado su plantilla, pero no es suficiente y no es coherente este nivel de inversión en general en la cooperación y en la evaluación con la importancia que se le quiere dar y que entendemos que el Gobierno le quiere dar a la evaluación dentro de la política de cooperación. El resultado de estos recortes y de esta baja inversión no es otro que disminuir las evaluaciones, disminuir la calidad de las evaluaciones y, por tanto, la calidad y la eficacia de la propia cooperación española. Y hablando de recursos, a nosotros nos gustaría que el informe incluyese qué impacto tiene sobre la política de cooperación y de evaluación estos recortes. O sea, qué impacto tienen los propios recortes y ese presupuesto tan bajo de cooperación en la política de cooperación española y en la cooperación española. En el ejercicio, los ejercicios que hemos analizado y en 2016, lo que vemos es que se ha reducido considerablemente el número de evaluaciones. Solo se han realizado el 68% de las previstas. Eso sí, las ONGD han realizado el 98% de las previstas, 98%. Nuevamente vemos que sí cumplen las organizaciones, mientras que el Gobierno no lo hace. En cuanto a la calidad de las evaluaciones, con los datos facilitados en el informe podemos conocer el presupuesto medio de las evaluaciones de proyectos y programas. Vemos que es de 8.000 euros, 4.000 si hablamos de cooperación descentralizada, unas cifras evidentemente insuficientes, pero no podemos conocer qué tipo de evaluaciones se realizan. Con lo que es la información que nos da el informe es insuficiente para hacer un buen análisis. Para extraer conclusiones deberíamos conocer no solo la cantidad y coste de las evaluaciones, sino también las características de las mismas. Y en este sentido, según observamos en el informe y ha explicado usted, la ficha de calidad de evaluaciones se va consolidando y los resultados son positivos, pero nos parece que no es suficiente afirmarlo. No tiene sentido que avance la aplicación de protocolos de calidad, pero que esos protocolos ni se incluyan ni se apliquen en este informe anual. Consideramos que la evaluación de cualquier acción de la política de cooperación no solo debe tener en cuenta los objetivos concretos del programa, proyecto o estrategia a analizar, sino que además debe estudiar los impactos de los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030, así como el alineamiento de dicha acción con los principios internacionales de eficacia, de la ayuda y eficacia del desarrollo. Solo así podremos realmente saber en qué está fallando nuestra política de cooperación y mejorarla. Por otra parte, nos parece fundamental. Destacamos en este informe una preocupación permanente en nuestro grupo parlamentario y es que, aparte del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay otros ministerios que están gestionando ayuda al desarrollo, la AOD. En el año 2016, el 35% de la AOD fue gestionada por el MAE y el resto lo gestionaron otros ministerios. Ahora mismo el porcentaje que gestiona el MAE es todavía menos. Llegamos a la conclusión de que la mayor parte de la AOD española no está sujeta a ningún tipo de evaluación, porque tal y como indica el informe, estos otros ministerios no han presentado informes de evaluación. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado que sea el MAE y la EFI quienes, como actores principales de la cooperación española, gestionen la mayor parte del presupuesto. No es así. Esto nos parece inexplicable. Pero lo que es todavía más inexplicable es el gran porcentaje de ayuda que gestionan estos ministerios y que no está evaluada y que no está esa evaluación incluida en este informe. Por lo tanto, no podemos conocer si se están cumpliendo los objetivos y resultados de esa ayuda oficial al desarrollo y, sobre todo, si están en línea con la cooperación al desarrollo. Termino, Presidenta. Destacamos también que echamos en falta en este informe alguna alusión al impacto de género que tiene la cooperación española, que tiene que ser un pilar fundamental también en la política de evaluación. La sociedad lo está pidiendo en todo tipo de políticas. Hay que aplicar políticas feministas y también el punto de vista feminista en la evaluación. En resumen, a este informe le faltan datos cualitativos y análisis, le faltan lecciones aprendidas, le faltan recomendaciones de mejora y lo que sí se puede ver es que el Gobierno no se acaba de tomar en serio la evaluación y las capacidades de esta para mejorar la cooperación internacional. La verdad que no nos extraña. Con los recortes que ha habido en ayuda oficial al desarrollo, por lo menos pensamos que el Gobierno debería estar haciendo una evaluación para que se aproveche al máximo hasta el último céntimo que se invierte. No es así. Pensamos que mientras el Gobierno no se tome un poquito más en serio la política de evaluación, todas esas buenas intenciones que además están incluidas en el quinto plan director no van a tener ningún resultado, ningún impacto. Gracias, Presidenta.